Una bolsa de pericos, ocho semotes, lo que lo distingue Un afro largo, cuidadón, cabello rizado y ojos colorados El corrido que yo canto no es para el mafioso, es para el marihuanón Más terco es su favorita, pistear bocanitas y un cuadro lavado Blondes y bóns y una pipa, un papel de portilla también arrolado Andar arriba es su estilón, lo que le fascina es andar marihuana Desde que tenía quince años y subí en avión, yo no se ha bajado Andar arriba es su estilón, nunca lo confundan, le dicen el afro Índica crónixativa, no será de grande, les les le ha pegado Más terco, yo mandaré el tirón, si ya anda cansado, un toque de la jay Un toque con mis hermanos, la rata y el rabano, chullito graduado Andar con todos contentos, seguimos quemando, esto no es un pecado Seguimos avanzando, y esto es Legado Siete